mis queridos seguidores mire aquí hay una libra de garbanzo ayer le echamos ayer como a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde le echamos un litro de agua lo dejamos ahí toda esa tarde y toda la noche mire ahí ya se ablandaron los garbanzos lo que vamos a hacer es vamos a ponerlos a hervir por ahí unos 20 minutos que herva que herva nomás y ahí si le apagamos y ya les voy a decir cómo se debe tomar ya hirvió vamos a apagarle vamos a vaciar el cocimiento sólo el cocimiento no este es el cocimiento de garbanzos para los cálculos renales disolver los cálculos renales se toma un vaso antes de cada comida también si lo tienen los cálculos de la vejiga también se los disuelve hay que tomarlo durante un tiempo largo hasta usted ver los resultados para la mujer con ese desarreglo menstrual o ese problema de la menstruación o ese trastorno menstrual también le sirve mucho tomarse un vaso en la mañana y en la tarde hasta que el trastorno menstrual corregir ese desarreglo menstrual de alguna manera se le quite no olvide que si le llega no le llega que si le llega abundante la menstruación ahí lo puede corregir no olvide tomarlo hasta que usted vea el resultado este remedio de garbanzos